Que aprendió a la gente, no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto En el Get Back Party, todo el mundo es... D-Ghetto